Música ¡Qué alegría! Ahora de afuera, por favor, déjenme ir de acá, por favor. Déjenme salir de acá, por favor, déjenme salir de acá. Estoy feliz, estoy súper agradecido de que esta haya sido la decisión de la Corte y, bueno, queriendo encontrarme con los míos. Allí Fernando Carrera salía de la cárcel. Esto sucedía en junio del año pasado. Bueno, ya pasó un poco más de un año. Pero Fernando vuelve a la cárcel. Fue condenado a 15 años de prisión. Lo había liberado la Corte Suprema de Justicia, pero nuevamente fue condenado. Se trata de la masacre de Pompeya. Fernando Carrera viene denunciando desde el año 2005 haber sido víctima de un complot policial para que se hiciera cargo de tres muertes. ¡Qué alegría, chico! Ahora de afuera, por favor, déjenme ir. Déjenme ir de acá, por favor. Perseguido, baleado, condenado, puesto en libertad por una medida de la Corte Suprema y hoy condenado otra vez. Su historia inspiró al documental de Ratti Horror Show y ahora, otra vez condenado, da para una película que desnuda la vergüenza judicial y policial de nuestro país. Es la historia de Fernando Carrera. Él venía a cejar a sus hijos en la casa de la abuela, se cruza con un coche sin identificación, estaban armados y apuntándole. Él piensa que le van a robar, ahí arranca. Cuando arranca, le disparan. Tres disparos que entran por la ventanilla trasera, lo dejan inconsciente. El coche se transforma en un arma mortal, atropella a 10 personas, fallecen 3. Y él termina ahí, termina después de esto, lo balean, lo fusilan, le ponen 8 tiros a él en el cuerpo, más de 20 tiros en el coche, lo tardan 2 horas en llevarlo al pena, lo operan 7 horas después del hecho, se tenía que morir con 8 disparos encima. Después de esto, el arma va a una causa, lo condenan a 30 años de prisión. Desde ese día, él estuvo preso, hasta el 6 de junio del 2012, que por resolución de la Corte Suprema, obtiene la libertad. Federico Rabina, abogado de Carrera, dice que es una reacción corporativa de la justicia al condenarlo nuevamente, y que apelarán a la Corte Suprema otra vez. De vuelta, vamos a hacer un nuevo recurso extraordinario por arbitrariedad. La verdad que creemos que este es un caso de gravedad institucional. Me parece que acá ya se atascendió lo que es solamente Fernando Carrera. Me parece que acá está en juego la credibilidad que tiene el Poder Judicial. y me parece que amerita que la Corte Suprema se ponga los pantalones y agarre las riendas y haga una resolución como la que todos estamos esperando.